¡Suscríbete! Voy a apoyar un pincel del número 6, lengua de gato Vamos a trabajar por mitades, recuerden que siempre trabajamos por mitades para evitar que nuestra labor seque y no podamos difuminar los tonos Vamos a empezar a trabajar la mitad con gris lunar de esta bella hoja Si ustedes tienen una lija para poner a su labor, porque recuerden que es larguita, lo pueden hacer Yo voy a trabajar aquí con un aro y voy a empezar trabajando la mitad ¡Suscríbete! Siempre vamos a tener a la mano un trapito para limpiar nuestro pincel después de enjuagar Ya que tenemos lista la mitad de la hoja con gris lunar, ahora vamos a aplicar sepia para dar oscuridad Y lo haremos de en medio hacia afuera Vamos a aplicar poquita pintura al pincel y vamos a trabajar de en medio Hacia afuera dando unas leves pinceladas Esto va a ser para dar oscuridad Enjuagamos muy bien nuestro pincel Y ahora vamos a tomar blanco para dar luz Cuidando que siempre nuestra labor esté bien restirada Para que nos quede muy bien, ¿sale? Vamos a tomar una pizca de blanco Y vamos a emplear de arriba de la hoja Todo el contorno Hacia abajo Y vamos a ir jalando suavemente Así Vamos a ir aplicando pocas cantidades de pintura porque recuerden que es una hoja no muy grande Así y jalamos Toda la luz Una vez que ya tengo lista toda la mitad de la hoja, amigas, vamos a realizar la siguiente mitad con gris lunar Si ustedes quieren la pueden trabajar toda junta Yo siempre trabajo por mitades las hojas para que me dé tiempo de aplicar luz y sombra Si quieren también pueden trabajar con un pincel más pequeño Yo voy a trabajar con este del número 6 Vamos a ir aplicando pintura Y difuminando muy bien Una vez que ya tenemos lista la mitad de la hoja, ahora vamos a trabajar todo lo contrario Vamos a dar luz con blanco de en medio hacia afuera Vamos a tomar igual pocas cantidades de pintura con nuestro pincel Y vamos a trabajar la mitad de la hoja, ahora vamos a trabajar la luz de en medio Hacia afuera Jalando las pinceladas hacia arriba Para extender la luz Una vez que ya tengo lista la luz, voy a enjuagar muy bien mi pincel Y una vez más voy a dar sombra con una pizca de sepia Y vamos a trabajar de arriba Hacia abajo Ya que lo tengo aplicado, vamos a ir tomando pocas cantidades de pintura No muchas, ¿sale? Ya que lo tengo aplicado Voy a difuminar hacia abajo Aquí remarcamos un poquito más la sombra Y jalamos hacia arriba Y así vamos a trabajar de arriba hacia abajo Yo voy aplicando poquitas cantidades de pintura, amigas Para no excederme Es mejor que me falte pintura y no que me sobre y tape yo mi base Así nos va a quedar esta bella hoja De la misma forma que pinté esta hoja Les voy a marcar las que vamos a pintar con gris lunar Solamente voy a hacer una rayita Pintamos la primera Esta la dejamos Esta vamos a pintar con gris lunar Esta la dejamos sin pintar Esta también Y esta que sigue la que está junto a las flores Va a ser la que vamos a pintar también con gris lunar Las voy a pintar Las voy a pintar y nos vemos en el siguiente video Para que pintemos otra con otros tonos Amigas espero que les haya gustado Y si es así no olviden darle like o me gusta Y no olviden suscribirse a mi canal Para que día a día seamos más Si ustedes gustan amigas Pueden compartir los videos Y añadirlos a sus favoritos Nos vemos muy pronto Y que estén muy bien Bye Gracias